1990, ven a ser a una de las mejores bandas que tiene raíces en los reyes de Cajititlán, Jalisco. Su género es considerado como tecno-banda, que los ha llevado a probar las bieles del éxito. Rogelio García es uno de los fundadores de esta agrupación, que ha recibido reconocimientos invaluables, gracias a su capacidad musical e interpretativa. Enismáticos, romántico, incurable, hoy y siempre, sueños cada vez más grandes, mentira, recargado, reencuentro, producción maestra y hasta el final. Título de las producciones que los han llevado a ser los número uno. La que buena te presenta en la fiesta de la radio, a la banda más romántica de América, Pequeños Musical. Pequeños, Pequeños. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a hablar! Buenas noches, buenas noches mis amigos. Gracias a la que buena por la invitación. Y bueno, pues como todos saben, el Roger ya se bajó del escenario. Pero aquí estoy atrás. ¡Vámonos con esto! ¡Dice! ¡Oh, yo quiero ver esas manitas arriba a todos! ¡Esas manitas arriba a todos, todos! ¡Que se ven esas manos! ¡Sí! Fíjate nomás amor, que ya te olvidé Pero díjate ya ves, que no podías olvidarme Dejaste tú a mí, por no ser de tu altura De que tú estás sufriendo, añoras mi perdura Tu testigo será, pensaré que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu testigo será, pensaré que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Que se escuche un grito, arriba México A ver con la mano salida a toda la gente, con la mano salida a todas las solteras Me platican tus amigos, que lloras por mí Que recuerdas los momentos, cuando a mi lado fuiste feliz Tu testigo será, pensaré que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste, y la dejaste escapar Tu castigo será, pensaré que tuviste en tus manos Tu felicidad y la dejaste escapar Tu castigo será, tu castigo será, tu castigo será, tu castigo será Tu castigo será, será mi felicidad Y eso es tu castigo chiquita Desde la barra tapatía Pequeños Música Órale, órale, muchas gracias A continuación A continuación quiero presentarles una rola Que todo el mundo conoce Pero que acabamos de grabar En una versión ranch Esto ya está a la venta, lo puedes conseguir ¡Arcalemoy! ¡Vámonos! Los pequeños en acción Este es el reencuentro para todos ustedes Nueva versión Estilo ranch Por ahí, esas manitas arriba Que se mire hasta atrás A ver los chicos de Pequeños ¿Dónde están? A ver esas manitas arriba acá Y que se escuche ese grito fuerte Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se la sabe? ¡Dice! Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada No digas nada ¡Ey! 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 Si se te nota en la cara ¡Ey! La felicidad y el arras Lo dice todo por ti ¡Ey! ¡Ey! Este es el reencuentro Tiene mucho de dolor Digo cuando venimos para mí Por eso era ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a vivir Todo ese reencuentro Todo ese reencuentro Tiene mucho de dolor Por eso es que me ganó dolor Ese que por tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por ti Pero no Y no los oigo Y arriba las mujeres También los caballeros Como noche ¡Ey! Y todas las chicas solteras Que vivieron esta noche A ver lo que quede musical Por supuesto Vamos a cantarla a todos Que se escuche fuerte Dice ¡Ey! ¡Ey! Déjame ser Así de ahí ¡Ey! 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 Que a sus brazos se mandó ¡Ey! Por este reencuentro Tiene mucho de dolor Digo cuando venimos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Porque este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que me ganó tu amor Ese que fue un tonto Por cobarde yo me rendí Te perdí por mí Pero Te perdí por mí Pero Te perdí por mí Pero Te perdí por mí ¡Ey! 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 Muy especialmente Vamos a mandar un saludo A una fan Que acaba de fallecer Hace unos días Anabel Urrutia Para ti con amor Vámonos Continuamos Vámonos Vámonos Es nuestra intimidad Una aventura Ni uno esconde un alas Ni una calicia Es bienvenida Es bienvenida Cualquier locura Y la moda Está prohibida En nuestra intimidad Existen riendas Lo mismo en un sol ¡Ey! Dejemos al amor Que nos sorprenda Desnudos Desnudos En cuerpo Y alma Desnudos Tal y como Dios Nos trajo al mundo Sin que entre ti y yo Queda algo oculto Desnudos Como los Buenos amantes Desnudos Sin ningún temor A la censura Tan son de la pasión Y la ternura Como si fuéramos Dos debutantes En nuestra intimidad Existen riendas Lo mismo en un sofá Lo mismo en un sofá Que en una cama Dejemos al amor Que nos sorprenda Desnudos Desnudos El cuerpo y al alma Desnudos 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 A la censura A la censura Al son de la pasión Y la ternura Como si fuéramos Como si fuéramos Los debutantes Desnudos De la perra Tapatía Pequeños Musical Música Directamente desde la perra Los pequeños Pequeños Ah no se llora Gracias a la fiesta De la radio Maldita Suéltala Ay 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 Sé que eres prohibida Sé que eres prohibida Y que duermes codica Entre tus brazos Esa es mi necesidad Por haberme enamorado Del pecado Te ruego me disculpes Por haber llegado a estar A tu rendimiento Simplemente yo te digo Lo que siento Que por tu amor soy capaz De pisar el mismo inverno A la que tengo yo de ser El continente De ese que dice Llamarse tu querido Que como todo don Juan Tiene besos compartidos A ver otra vez A la que tengo yo de ser La que tiene ese imbécil Al tenerte Que no sabe lo que Tiene contigo Yo por ti soy capaz De romper Maldita suerte En la que tengo yo de ser 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 El continente Que soy capaz de romper Con mi mejor amigo Me está en la que tengo yo de ser Ah, ma' mí me ha dado En la que tengo yo de ser